Mirá, los hechos vienen ocurriendo hace varios meses donde se incrementó la inseguridad en el barrio. Tenemos un problema grave donde a la comisaría 15 desde la provincia de Buenos Aires y la departamental le retiraron 3 móviles nuevos Renault Alaskan y 10 efectivos. Entonces el comisario se quedó sin herramientas para poder combatir el delito acá en Feliz Ucamet. Y todos los días hay un robo. Hoy nos levantamos y ya le robaron a dos vecinos que le entraron y le desvalijaron la casa. Hace dos semanas hubo un allanamiento acá en Parque Peña donde un delincuente había robado en el barrio. Fue a fiscalía, se ordenó el allanamiento todo. A las 48 horas el mismo fiscal que ordenó el allanamiento lo dejó libre por falta de prueba. Cuando se ve claramente las imágenes de la propietaria de la vivienda donde se ve la cara, se ve llevándole el televisor, le desvalijó la casa entera. Le quedó la casa con las paredes al desnudo. Se llevó hasta la cortina. El comisario trabaja y el jefe de calle trabaja, pero si no le dan la herramienta no funciona. Desde la Secretaría de Seguridad tuvimos también dos reuniones el mes pasado, más o menos 30 vecinos y el secretario se dedica a echarle la culpa a la provincia diciendo que la seguridad es responsabilidad de la provincia. Los vecinos nos preguntamos, ¿para qué tenemos un secretario de seguridad si no gestiona seguridad para los vecinos de Mar del Plata? Todos los días nos levantamos los whatsapps de seguridad del barrio y preguntamos, ¿a quién le robaron hoy? Y hoy le robaron a dos vecinos. Ayer le robaron a otro. Y así todos los días. Y así vivimos todos los días. Entonces los vecinos se cansaron de la excusa del secretario de seguridad, del intendente, del jefe de la departamental. Se cansaron de todo y bueno, nos vamos a cuidar entre nosotros. Mirá, la idea surge de los vecinos que se autoconvocaron, cansados de las excusas, y dijeron, de alguna manera vamos a tener que interpelar a la delincuencia para que sepan que el barrio está organizado, está unido y que acá no van a poder venir a robar más. Fue idea de los vecinos. Acá no hay ninguna idea política ni nada por el estilo detrás. O sea, el vecino autoconvocado se reunió, se juntó, lo pagaron de su bolsillo porque acá no hay nadie que vino a poner plata y para que el delincuente sepa lo que está pasando en el barrio y que los vecinos están todos atentos. Aparte tenemos la particularidad que el barrio este es un barrio de las fuerzas. Acá mucha gente de prefectura, del mismo ejército que tenemos al lado, de la bonaerense y distintos grupos. Acá mucha gente armada. Entonces, si no hacen lo que la política y la justicia hace lo que tiene que hacer, y esto lo va a resolver el vecino con las medidas que tenga, con las herramientas que tenga para poder defender su casa y la casa del vecino. Tiene impotencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque uno sale a trabajar, queda la familia en la casa o la casa sola y es un riesgo, ¿viste? Yo vivo hace más de 30 años en el barrio, cada vez está peor. El barrio ha crecido, pero tremendo lo que ha crecido. Y cada vez tenemos menos seguridad. Hasta el año 2010 teníamos, enfrente a la plaza, una subcomisaría con dos efectivos permanentes, una línea telefónica y un móvil. Y hoy no tenemos nada. No hay seguridad. El móvil lo ves, ahora vas a ver. Después de esto seguramente lo vamos a ver a los móviles. Por unos días. Y después no pasa nada. Gracias. 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 Gracias.